El rector de la institución educativa, Alfonso Spad, del corregimiento de Martínez en Cereté, Manuel Arteaga, confirmó que un docente del plantel dio positivo para COVID-19, otro espera resultados de la muestra y nueve están en aislamiento preventivo. Indicó que otros nueve docentes fueron aislados de forma preventiva por tener en sus núcleos familiares contagiados de COVID. De esa docente que salió positivo, hoy puedo dar fe, que ya se siente estable, está en el núcleo familiar, que también está contagiado su núcleo familiar. La otra estaba en espera del resultado que debe salir en el transcurso del día de hoy. Y nueve docentes que por circunstancias de que encontrarse en el núcleo familiar algunos de sus integrantes enfermos de por COVID y están interactuando con ellos, lógicamente no asistieron a dichas reuniones. Entonces, fueron nueve docentes que por precaución están en aislamiento y dos docentes que ya uno está confirmado por la situación del COVID. Reconoce que los miembros de la institución educativa se encuentran muy preocupados por la situación que se ha presentado, pero están tomando las medidas para la solución de la misma. Dijo que lo que sucedió demuestra que no están dadas las condiciones para el regreso presencial a clases y que deben replantearse orientaciones del Ministerio de Educación.